Hoy almorcé tarde Tuve que quedarme a atender a una clienta del estudio Una vieja insoportable Lee cada cosa, pregunta, no insiste Bueno, pero eso le paga Este negocio es así, hay que saber escuchar al que se sienta Del otro lado del escritorio, pero es muy pesada La vieja se quedó como hasta las 5 de la tarde Estaba muerto de hambre Y terminé en una especie de bar, restaurante Me senté en la barra Me doy vuelta, miro alrededor Y veo a una mina sola Era muy linda, rubia, con ojos claros Pero largo, muy buen cuerpo Interesante Salgo del baño y me la encuentro De frente, mirándome fijo Se quedó un segundo, se acercó Me sonrió Me dice si me quiero ir con ella a su departamento El ascensor empieza a subir Nos besamos como le juro Nunca en la vida Había un sillón, me siento Ella se acerca Me rosa la mejilla con los labios Y me susurra al oído Te tengo una sorpresa Y se fue a la habitación No les dije lo más importante en realidad ¿Qué pasó? Era Stephanie En ese momento Escucho una voz De un hombre Que venía de la habitación de al lado Vuelvo a escuchar la voz del tipo Más fuerte Discutían Fui hacia la habitación Puse la mano en el picaporte Bajé el picaporte En ese momento Dejaron de hablar Soñé muchas veces con ustedes Deben haber sido pesadillas Pesadillas